de México aumentó 2.1% en 2017 respecto a 2016 con cifras desestacionalizadas de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Jesús Ugarte y Bao de Barrientos. Bienvenidos. Hola Susi. Susi, ¿qué tal? Bueno, este crecimiento sería el ritmo más bajo en los últimos cuatro años. ¿A qué sectores se debió esta desaceleración? Bueno, a ver, sí podemos verlo como que es un dato, una cifra baja, pues considerando que a estas alturas esperábamos un 4, un 5% de crecimiento anual, no se dio, otro año no se dio. Esa es la parte negativa y no se da en buena medida por falta de inversión. Y si no se da por falta de inversión es por dos razones. Uno, por la incertidumbre que haya todavía, esa palabra yo creo que tenemos que hacer una plana de eso, la incertidumbre que prevalece sobre México, ¿por qué? Entre otras razones porque hay un presidente de Estados Unidos sumamente hostil con la economía mexicana y todos están esperando a ver qué pasa con ese presidente hostil, no todos, pero mucha gente está esperando para ver si le pone dinero o no, al país quiero decir. Luego, hemos tenido una inversión ineficiente en materia de construcción. O sea, en este país la verdad es que hemos tenido problemas para construir más infraestructura a la velocidad que se requiere. Incluso la iniciativa privada también ha frenado proyectos de construcción, también en buena medida por la incertidumbre. Y luego, súmale a eso, pues la baja actividad petrolera por parte de Pemex. Sí están entrando empresas privadas, pero son inversiones todavía pequeñas porque todavía no las dejan entrar. Entonces, pues en esa, o sea, las están dejando entrar, claro está, pero quiero decir, no en el volumen que lo hacía Pemex. Y Pemex restringió las inversiones en materia de perforación en buena medida y en refinación. Por consecuencia, tenemos un crecimiento bajo. Ahora, esa es la parte negativa. La parte positiva, si quieren, la dejo para mi siguiente intervención, pero... Ahorita platicamos de qué creció y qué sectores están creciendo. Sí, por favor. Sí, comentabas, Susi, 2.1% con base en cifras originales, es decir, sin considerar la desestacionalización. Desestacionalizadas el avance es de 2.3%. Pero ese 2.1%, señalabas, el desempeño más bajo, más modesto en los últimos cuatro años. En el cuarto trimestre fue un crecimiento también del PIB de 1.8%, también es el desempeño más bajo en los últimos cuatro años. Y yo diría algo más, este avance de 2.1% de la economía mexicana está por debajo del promedio histórico anual de la economía mexicana, que es de un 2.5%. Es decir, este 2.1%, creo que si vemos un poco el promedio del sexenio, ha andado arriba del 2%, 2.2%, 2.3%. Mira, aquí estamos viendo este 2.1%, solamente es mejor que el avance que tuvo la economía en 2013, que fue de 1.4%. Y si viéramos el trimestre, también ocurre algo similar. Entonces, decía, si vemos en la actual administración, el promedio anda arriba del 2%, 2.2%. Así es de que no es un caso del 2017, donde, como señalaba Jonathan, es que la incertidumbre, falta de inversión, es decir, el crecimiento del sexenio ha sido un crecimiento muy modesto, por no llamarle pobre o mediocre, no sé si llamarle, si seamos exagerados con ello. ¿A la luz de qué? A la luz de que cuando se emprendieron o se anunciaron las reformas estructurales, sí se hablaba de un crecimiento de 5 a 6% que iba a venir ese desempeño de la economía. Aunque no preveían la caída de los precios del petróleo, ¿no? No se preveía, es cierto, pero bueno, también desde hace rato creo que este país no depende ya del petróleo, es decir, es un 20% y a veces ha caído por abajo. Sí, pero le pegó a los ingresos del gobierno y le pegó a la actividad petrolera, le pegó a las dos cosas. Lo que pasa es que a veces sí vemos muy relevante el petróleo y a veces no. Depende de dónde lo veas. No sé, yo diría que tenemos una economía, llegó a representar al petróleo más de una tercera parte de los ingresos, 40% en los años mozos, y creo que desde hace rato ya no es una economía petrolizada, la mexicana. O sea, tú estás suponiendo que toda la economía petrolera es lo que el gobierno recibe del petróleo, cuando en realidad muchos se quedan empresas que están... Sí, claro, hay otros. Entonces, si reduces la actividad petrolera, no es solo el gobierno el que... Sí, no solamente. Que por cierto, sí, el gobierno ya solo una quinta parte de sus ingresos dependen del petróleo, lo cual es... Un 20%, así es. Entonces, nada más para terminar, considero que es pobre a la luz de lo que se prometió con las reformas estructurales y también de que es insuficiente, lo comentábamos aquí y lo hemos mencionado en otras ocasiones, a la luz del 1.5 millones de empleos que se demandan, cada año se demandan en este país. Y la calidad también de los empleos, que es muy baja. Es decir, hablamos de cifras récord de la actual administración en empleos, 3.1 millones de empleos, creo que van a ser 4 millones, de acuerdo con lo que ha anunciado el gobierno al cierre de este sexenio, pero hay que ver la calidad de los empleos. Yo consideraría, eso sí, este dato, más que pobre, bueno, un poquito más, medio escalón más, bastante mediocre, ¿no? Considerando las expectativas oficiales. Entonces, remontémonos a diciembre del 2013, el gobierno federal lanza con bombos y platillos el Programa Nacional de Financiamiento y Desarrollo, PRONAFIDE. Que ese PRONAFIDE es el escenario que maneja el gobierno federal para los siguientes cinco años, el esquema 2013-2018. Revisando por ahí, desempolvando algunas cifras, para el 2017, la Secretaría de Hacienda pronosticaba 3.6% de crecimiento, sin reformas, con reformas 5.2%, la realidad 2.1%. O sea, que me diga que no es un crecimiento mediocre, pues ahí están las cifras. Y son oficiales. Ahí están en PRONAFIDE, lo puede consultar, el diario oficial de la Federación, diciembre de 2013. Así es. Y, bueno, contrasta con el optimismo, entre comillas, del secretario de Hacienda, que dice, bueno, pues, considerando las circunstancias por ahí, que el Telecant, pues, que Trump y demás, pues, 2.1%, pues, muy bueno, ¿no? Y alguno que otro analista que dice, ah, qué bueno, 2.1, vamos a subir nuestra estimación, una décima, 2.2. Y ya estamos, todos somos felices. Creo que no, creo que este pensamiento es bastante mediocre, ¿no? De las autoridades y de alguno que otro analista. Tenemos autoridades que creo que se han especializado en recaudar y en administrar, pero no así en crecer. O sea, no somos una economía innovadora, no somos una economía de empresas de alta rentabilidad, de altos márgenes, como lo podrían ser las coreanas, por ejemplo, que están en el primer lugar de innovación de Bloomberg. No lo somos porque también, en parte, los empresarios, pero tampoco el gobierno lo han propiciado, ¿no? Pero hay una parte positiva. Pero me ibas a preguntar. Sí, no, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los sectores que sí están creciendo? ¿Cuáles son las empresas que sí son rentables? ¿Cuáles son los negocios que están, que son tendencia y que va en crecimiento estas industrias? A ver, hay un negocio que sí está creciendo en México, de hecho, al cuarto trimestre creció al 4%, que es la industria del sector agro, vamos a llamarlo, ¿no? Y de alguna manera todos hemos leído al respecto, que si no son las berries es el aguacate, y si no es el aguacate es la carne, y bueno. Y ahí tenemos a empresas que están manifestando estos crecimientos, ¿no? Tenemos a empresas como Bafar, que es de Eugenio Baez Zafarez, tenemos Grupo Cuo de Senderos Mestre, tenemos también a Bachoco, bueno, aquí las tenemos en pantalla y podemos ver, bueno, Hoteles City y Gruma, Hoteles City creo que no califica acá, Gruma tiene un 14% de ingresos de crecimiento, Bimbo 11% de ingresos más que el año pasado, Bachoco 10%, Walmart. Estos son ingresos, ojo, que debe ser al tercer trimestre del año, si no me equivoco. Sí, son acumulados al mes de septiembre porque falta que den, revelen sus números del cuarto trimestre para de esta manera tener los números acumulados. Sí, que aquí no califica Pochteca, Grupo Saltillo están en otras ligas, con Dumex y Zixa. Sí, es sector industrial. A ver, tenemos aquí, Jonathan, más para explicar el gráfico. Preguntaba Susi, ¿qué sectores fueron los que determinaron este crecimiento de 2.1% de la economía? Estamos hablando de servicios, de acuerdo con datos del Inegi, fue un avance de 3.1%. Agropecuarios, el sector primario, con un avance de 2.7%, siento que esto se ve contrarrestado parcialmente por una contracción de 0.6% en el PIB industrial. Y lo veíamos por, mira, aquí estábamos, actividades primarias, secundarias, terciarias. No lo vemos, que el total nos da un 2.1%. Entonces, lo que veamos en el gráfico de empresas es algunas empresas dedicadas a servicio, veíamos Hoteles City con un 23% de crecimiento en ingresos, algunas empresas relacionadas con la actividad agropecuaria, Gruma, Bimbo, de alguna manera, Bachoco, con crecimientos de doble dígito en ingresos al tercer trimestre, digamos los primeros nueve meses del año 2017 contra el mismo periodo de un año antes. Y en contraparte, en contraste, veíamos un Pochteca, empresas más orientadas al sector industrial. Grupo Industrial Saltillo en la parte de construcción, que tiene un crecimiento marginal de 1%. Condomex, que es la que se dedica a las... Sí, pues a todo el cableado. El cableado de electricidad y eso, una contracción de dos puntos. Es de Carlos Slim, ¿no? Exacto, pertenece a Grupo Carso, Grupo Carso controlado por la familia Slim, una contracción de casi 3% en ingresos. Y SIGSA también, que pertenece a Grupo Carso, es construcción, es una caída de 12%. 12%, 6%. 12%. Entonces vemos el contraste entre las que crecen en ingresos y las que caen. O sea, concretamente, quien está trabajando hoy en comercio, en turismo, en alimentos, está bien. Estos servicios están creciendo. Claro. Quien está trabajando en construcción, en Pemex, en, digamos, básicamente en esos sectores, tiene problemas en este momento. ¿Y esto se podría relacionar a la falta de inversión pública, por ejemplo, en infraestructura? En buena medida, sí. La inversión pública ha caído. Yo creo que Bauden nos puede precisar los datos. Sí, es obra pública derivada, relacionada con el recorte del presupuesto. Del gobierno. Yo creo que entre lo positivo, eso sí, el sector manufacturero. El sector manufacturero dice, bueno, es que el sector secundario cayó, sí, cayó, pero no todo es industria. Por ahí se confunde, manufactura igual a industria, no son sinónimos. Técnicamente, creció el sector manufacturero de enero a noviembre, creció 3.2%, bueno, principalmente por la actividad exportadora. Hace unos días comentamos de que fue una exportación de récord, más de 400 mil millones de dólares el año pasado, un crecimiento del 9.5%, y que es lo que está detrás de ello. Aquí la moraleja es, de no haber sido por esto, la caída habría sido mayor en el sector industrial, en el sector secundario, quiero decir, y por ende el crecimiento del PIB mucho menor. Estaremos hablando ahorita de 1.6%, 1.5%, de crecimiento del año pasado. Sí, y esto nos lleva también a distintas velocidades en los países. Ayer comentábamos que hasta el tercer trimestre del año también, pues hay 11 estados que están en retroceso económico, los más dependientes del petróleo, de la construcción, en fin, de esas áreas. Golfo de México, sureste. Exacto, tenemos a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, se sumó Durango. Todos esos estados hoy reportan, bueno, hasta el tercer trimestre del año, reportaban cifras negativas en su tasa de crecimiento económico. Y regresando a estos sectores que sí crecieron, ¿a qué se debe? ¿Está creciendo el mercado? ¿También se debe a la inflación? ¿O a qué se lo atribuye? Es demanda, es una mayor demanda. Vemos el caso del, por ejemplo, Bachoco, mayor demanda de pollo, de huevo, que a su vez ha conducido a un incremento de precios. Es decir, hay un incremento de precios, lo hemos publicado en el financiero, incremento del huevo, del pollo, también está en niveles muy altos, el PAN también, que tiene que ver también con el encarecimiento de los insumos. Estos son factores que han incidido de alguna manera en la combinación de mayor volumen desplazado con incremento de precios. Recuerda que hasta hace muy poco estábamos en tasas de crecimiento muy altas en ventas de coches, en tiendas de autoservicio, que empezaron a desacelerar hacia la segunda parte del año, pero todavía al arranque del año pasado tenemos muy buenas tasas de crecimiento en esos sectores. La gente estaba gastando, sea porque el crecimiento, el empleo formal creció en general, pues ya hablábamos de cifras mayores a los 3 millones de empleos en este sexenio, puede ser un factor. Otro factor es, bueno, pues que sí, vamos, al final hay una mitad del país, por llamarlo de alguna manera, que está creciendo en las actividades que ya comentamos y que, bueno, están generando nuevas zonas urbanas, vemos incluso estados pequeñitos como Baja California Sur que crecen a tasas enormes, pero también estados como Puebla, por ejemplo, que también tiene una tasa de crecimiento del 4%. En fin, creo que hay dos historias que contar, como casi siempre sucede en este país. Bien, conclusiones. Mira, Susi, realmente el crecimiento del año pasado fue bastante mediocre, no lo digo pobre, porque pobre hubiera sido el nivel de 0% o incluso una recesión, sin embargo, existe un divorcio entre la economía, ¿a qué realmente esperamos? A los próximos años está viendo el FMI un promedio de crecimiento de 2.7%. Esto es bajo un escenario inercial, según el organismo, pero realmente no tenemos alguna estrategia para tener un crecimiento. Sí, hemos visto una administración y no solamente la actual, sino las anteriores, muy empeñada a tener disciplina fiscal, finanzas públicas sanas, pero creo que el tema del crecimiento ha estado abandonado y no se ve, no se ve un modelo, una estrategia encaminada a esto. Digo, ojalá estamos en fin de sexenio, viene una nueva administración, ojalá trabajen en ello. Para este año se está esperando. La encuesta no se ve claro. La encuesta Banco de México que ha realizado Banco de México apunta a un crecimiento de 2.3% para este año. El FMI está un poco más optimista con un 3%, pero aún esto es flaco, es un crecimiento bastante pobre, considerando los requerimientos, las necesidades que tiene este país, donde un factor, además de la inversión, para terminar con esto, ha sido la inseguridad, creo que sigue siendo un factor fundamental, clave, que impide un mayor crecimiento. Hacia el futuro yo veo dos sopas, la continuidad, ahí lo representaba por algunos candidatos para no personalizar, algo pan con lo mismo, más o menos una situación similar, o bien una circunstancia de total incertidumbre, en la cual podríamos estar en una circunstancia realmente grave si se dan casos como el control de precios, que me parece algo que realmente nos puede llevar a una circunstancia crítica. Y además, también me gustaría recordarle al público qué memoria tan corta tenemos. Hace un año hablábamos de que Donald Trump tomaba la presidencia y para estas fechas deberíamos de estar en recesión. No estamos en recesión. No nos fue tan mal como se esperaba, pero vemos un crecimiento mediocre de la economía, impulsado principalmente por el sector servicios, el sector agropecuario y una desaceleración impulsada por la inseguridad y también el bajo crecimiento en el sector industrial. Sin duda, muy importante que el próximo sexenio se enfoquen en una estrategia de crecimiento, no solamente de recaudación y administración. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central. No se vayan. No se vayan. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín lunes a viernes 7 de la noche porque reconoces lo importante el financiero Bloomberg. Continuamos en Mesa Central. La Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo este 31 de enero la cuarta licitación de la Ronda 2 la cual contempla 29 áreas en aguas profundas la cual podría ser